Yo iba por la calle caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Yo iba por la calle caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Yo caía solo y me estaba desangrando Como a la media hora yo me quedé delirando Llegó la policía y dijo que ha pasado ¿Cómo sucedió que a ti te dieron un balazo? Llegó la ambulancia me comienza a revisar Con la sirena encendida me lleva al hospital Todos los doctores me tuvieron que operar Que no había oportunidad Que yo no me iba a salvar Yo le doy gracias a Dios por dame esta oportunidad Para yo seguir viviendo y seguir cantando rap Todos los que se rieron va a tener que escuchar Que yo sigo vivo y a ti le voy a tirar Que viajo en el mundo entero Tú sabes que es real Conozco el avión por dentro y aparezco un capitán En la casa de Najayo es que te van a encerrar Corrupciones en la calle esto se tiene que arreglar Diendo los mismos delincuentes y para sin parar Matando inocentes que nunca han hecho nada Y los delincuentes sueltos y no lo pueden agarrar Bala perdida en la calle no se puede evitar Donde a ti te matan Si a mí se le dan tu cuerpo a tu familia Y te quieren que encerrar El sufrimiento por siempre se va a quedar Y los que te quisieron nunca te van a olvidar Yo soy el que murió al que despertó por dentro El que no vivió el que quedó muerto El que conoció por dentro el infierno Pero he resucitado el llegado del averno Os estoy buscando escondido en el invierno Dejé la oscuridad, mi recugio es el miedo Os voy a buscar, me encantará veros Vais a preocupar, he sufrido mil miedos Pero vuelvo fuerte para poder cogeros Huid de mí si lo que tenéis es miedo Voy a por ti, dejes a tus celos Me viste morir y os infundió miedo No hiciste nada para evitar el fuego Hoy me toca a mí enseñaros el juego Preocúpate de hoy, no de luego Yo iba por la calle caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Yo iba por la calle caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Pero gracias al señor por yo seguir viviendo Y según la vida demostrando mi talento Yo sé que hay muchos que desean verme muertos Me quieren enterrado en el infierno Y yo sigo aquí, sintiéndome muy vivo Sigo rapeando con Reggie que es mi amigo Ya que sabes muy bien todo lo que digo Mira alrededor, no te mires al ombligo Todo lo que estoy diciendo Tú sabes que no es mentira Todo es real de lo que pasa día a día Joven, niños y mayores mueren cada día Tiroteo en la calle y mucha bala perdida Tenemos lírica para rato, mi hermano No quiero entender por qué das el disparo No buscamos fama ni coches caros Lo que queremos es evitar el disparo Yo iba por la calle caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Yo iba por la calle caminando Y en el pecho yo sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Yo iba por la calle caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron